...tratando de que lo básico de las necesidades que tienen las terminales de Maldonado, Punta del Este, Piriapo y San Carlos, las pueda llevar adelante la Intendencia con el esfuerzo propio y lograr de que tengan por lo menos la cara un poco lavada para cuando venga la temporada. No vamos a poder hacer en profundidad nada, pero sí vamos a tratar de darle otro aspecto que en este momento realmente es muy triste. ¿Se necesita mucha inversión? Y para un lavado de cara todo, depende del tamaño de la palangana, ¿verdad? O sea, puede ser poco, pero nunca va a ser menos de entre 200 y 300 mil dólares. ¿Qué pasa con la entrada a Punta del Este y con la terminal allí en cuanto al tránsito? Uno de los proyectos de la Dirección General de Planeamiento es volver a hacer de dos manos la calle Rizzo. Y quizás tomar alguna medida más con la continuación, que está flechada de igual sentido que el boulevard, cambiarle la flecha. Pero ese es un tema que se va a estudiar. Necesitamos hacerlo también con la alcaldía, que son firmes, puntales en este tema. Ver un poco cuál va a ser la opinión del usuario, del contribuyente en todo esto. Y a partir de ahí, bueno, ver qué es lo que podemos lograr hacer. Pero sin lugar a duda, para la temporada a Punta del Este va a tener algunos cambios en la zona de la terminal. ¿Y en Maldonado, el tema del estacionamiento, el tránsito? Seguridad, iluminación, todo es un tema complicado. En la parte de la terminal, nosotros estamos detectando un problema que ya lo hemos hablado con la asistencial, que es la construcción de los nuevos consultorios en esa zona. Bueno, o sea, vamos a tener problemas de estacionamiento en ese lugar también. Ya lo estamos previendo, estamos tratando de ver de qué forma logramos mejorar ese tipo de cosas.